¡Qué dulce es dormir! ¡Espera! ¿Ya es de mañana? ¡Ah, sí! Ya es lunes y tengo que ir de nuevo a la escuela por mi leísima vez. ¡Pero no quiero ir a la escuela! ¿Y además olvidé hacer la tarea? Bueno, le diré a papá que estoy enferma y ya está. ¡Seguro que me dejará quedarme en casa! ¡Es que suena genial! Chicos, es que, bueno, ¿quién va a querer el lunes levantarse muy muy pronto y ir a la escuela? Además, si no tienes los deberes, entonces ¿te vas a quedar en casa o vas a ir al colegio? ¡Claro que te vas a quedar en casa! Entonces, chicos, vamos a decir a nuestro papá que estoy enferma. ¡Uy, pero esta moto de ese perro, chicos! Vale, ¿dónde está el papá? No está aquí. ¿Tampoco está en la cocina? Entonces, estará en su cuarto. ¡Ay, sí, chicos! ¡Aquí está mi padre! Papá, me encontró ni indispuesta. Igual sería una idea errónea permitirme ser una potencial portador de enfermedad en la escuela. ¿Puedo sugerir quedarme a casa en su lugar? Hmm, ya acaba de ver. Hmm, a ver. ¡36,5! No estás enferma. Prepárate para ir a clase. Estaré aquí si me necesitas. Tengo que... Bueno, chicos, es que tengo que encontrar la manera de convencerle. Porque yo quiero quedarme en casa y voy a quedar en casa. Ah, sí, chicos. Y sí, enciendo todas esas luces de mi cuarto, mi temperatura subirá. Y papá dejará que me quede. ¡Perfecto, chicos! Pues ya tenemos una idea. Vamos a encender todas las luces de mi cuarto. Y entonces se me va a subir un poquito la temperatura. Bueno, chicos, acabo de encender esta luz y que me han subado un 0,3, 0,1 y 0,1. Ah, ya tenemos como 0,5. Más que nos ha aumentado nuestra temperatura. ¡Perfecto, chicos! Pues ya vamos bien. ¿Qué vas a perder tú? ¡Oh, tu bus! Que no voy a perder mi bus. Papá, piensa que el termómetro mostró antes una temperatura incorrecta. Claro que incorrecta, porque el termómetro es... No es original. Ya está. ¿Podría quizás sugerir intentarlo de nuevo? Vale. O sea que ni me pregunta nada. ¡36! Uy, digo, 37. Es un poco más que antes, pero no hay lo que preocuparse. ¡Ve a la escuela! Chicos, necesito más calor ahora mismo. Voy a encender todas las luces de mi casa. Vale, chicos, vamos a encender todas las luces. Bueno, ya tenemos las luces encendidas en mi cuarto, entonces vamos a encender las luces del cuarto de mi papá. Vale, chicos. Vamos a encender esto también. Vale, nos faltan estas habitaciones. Encendemos esta luz. Después está la del garaje. ¡Qué claro, chicos! A ver, no creo que va a cambiar algo, pero... ¡Algo podemos hacer! Vale, ahora y el baño. ¡Perfecto, chicos! Solo nos falta la última luz, que es la del baño. Y vamos a decir a nuestro papá que estoy enferma. A ver qué me dice. Porque la temperatura máxima sería 40. Papá, auténticamente creo que estoy convaleciente hoy. ¡Caray! ¿Cómo que caray? 37,7. ¡Estás bien! ¡Ve a tomar el desayuno y bañate! Y me dice que me bañé. ¿En serio? ¿Huelo mal o qué? ¡Oh! Es una idea excelente, papá. Me encanta. Claro, excelente. Bueno, chicos. Vamos a tomar nuestro desayuno. Y después vamos a bañarnos. La verdad es que estas dos ideas son bastante buenas. Vale, vamos a coger nuestra taza. Y vamos a beber café. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos el choco ñam. Choco ñam. Tenemos choco ñam. Y vamos a calentar nuestro chocolate. Que se nos va a subir la temperatura. Bueno, es que estoy segura que nos va a subir la temperatura. Vale, ya tenemos nuestro chocolate. Chocolate caliente. Vale, vamos a beberlo. Y nos ha aumentado un 0,5. Chicos, perfecto. Vale, y ahora lo que nos faltará es bañarnos. Vale, vamos a llenar nuestra bañera de agua muy, muy caliente. Vale, vamos a medirnos. Y ya está, chicos. Ay, me encanta. Me encanta bañarme en agua caliente. Súper caliente. Vale, ya está. Ya creo que nos hemos bañado bastante. Y nos ha aumentado un 2 de nuestra temperatura. Chicas, miren que estoy haciendo mis necesidades. ¿Veis? Y que puedes suscribirte y dar me gusta en 3 segundos. 1, 2, 3, 2, 1. Bien hecho. Madre mía. Pero qué asco, ¿no? Ah, por eso también me tiene que subir la temperatura. Papá, debo pedirte que tome mi temperatura de nuevo. Porfa. Porque tu termómetro está mal. Bueno, vamos a mirar tu temperatura. 40 con 2. No hay ningún problema. Pero tienes que ir al cole. Cámbiate de ropa. Vale, papá. Lo haré. Es que, chicos, ya estoy cansada de eso. Vale, tengo que cambiar la ropa. Vamos a ver mi vestuario. Digo vestuario. Pero... Ay, miren la ropa que está. Vale, vamos a poner... ¿Veis que esto? A ver, que ahora... La verdad es que con esta ropa tengo muchísimo calor. Pero miren, tenemos bufanda. Tenemos un jersey. Perfecto, ¿no? Y nos ha aumentado un 0,5. Vale, vamos a decir a nuestro papá que ya está aquí. Ya nos hemos cambiado y no me tiene que revisar otra vez la temperatura. Papá, con toda sinceridad, creo... Sí, ya lo sé, tu temperatura. Vamos a ver... 40 con 7. ¿Lo ves? No estás enferma. Ay, mamá. Esto será más complicado de lo que pensaba. Pero, chicos, es que... Igual tengo que retener el calor dentro de casa. A ver, vamos a cerrar todas las ventanas de la casa. Y vamos a entender después una cosita. Vale, ya tenemos una ventana cerrada. Vamos a cerrar la ventana de mi cuarto. Ok. Sí, chicos. Vale, aquí, claro, no va a haber ninguna ventana. Aquí hay cuatro ventanas, creo. Sí, chicos, cuatro ventanas. Perfecto. Vale, y vamos a encender la... Calefacción. Eso es, chicos. Perfecto. ¿Dónde tenemos más? Tenemos por aquí. Y en el cuarto de mi papá. Ya está, papá. Te ruego que tomes una vez más mi temperatura. Es que ni siquiera me dicen nada, chicos. 46 con 7. Estás bien. Y ahora ya estás lista para recoger tubos. Así que ve ya o lo perderás. Todavía, chicos, no es suficiente con mi temperatura, con lo que acabo de hacer. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a encender los fogones y los grifos con agua caliente. Vale, lo primero, vamos a encender todos los grifos y vamos a llenar todo de agua muy caliente. ¿Veis? Es que sale humo y todo eso. Vale, ahora vamos a llenar esto de agua caliente. Ay, miren, chicos. Es que en nuestra casa el ambiente está todo raro, de verdad. La verdad. Vamos a encender los fogones. Vale, y nos falta... ¿Qué nos faltaba? Es que no me acuerdo qué estaba haciendo. ¡Ah, claro! Tenemos que encender ese grifo de la cocina. ¡Y ya está perfecto! Vamos a decir al papá que esté enferma. ¡Miren! Está mirando a mi madre. Que a lo mejor está diciendo, ¡Ay, qué hija soy! Que no quiero ir al cole y todo esto. ¿Papá? Ah, ¿sigues aquí? Pensaba que ya te habías ido. ¿Todo bien, papá? Pareces... Contestrenado. Sí, sí, estoy bien. A lo que íbamos. Claro, como siempre. 52 con 7. Estás bien. Vete ya. Pero, ¿qué? ¿Qué más puedo hacer? ¡Ah, ya sé! ¡La chimenea! Chicos, a ver, mi mamá siempre me decía que tenía que tirar cosas innecesarias. O sea, que ya no las utilizo y que no voy a utilizarlas. Entonces, chicos, vamos a quemar una cosa en la chimenea. ¡Que son los deberes para hoy! ¡Claro, chicos! ¡Miren cuánto pesan! Es que son un montón. Y es una cosa innecesaria para mí. Y claro, si yo de lo voy a utilizar... ¡Claro que yo no voy a hacer deberes y no los voy a entregar nunca! Entonces, los puedo quemar. Porque no los necesito. ¡Ay, chicos! ¡Qué ilusión! ¡Me encanta! ¡Me encanta quemar mis deberes! Vale, ahora vamos a decir a nuestro mamá que estoy enferma. ¡Que vas a perder tu bus! Pero bueno, vamos a ver. 57 con 7. ¡No te pasa nada! ¡Ay! Es que, chicos, la cosa se pone seria ahora. Porque tenemos que hacer unas cosas más graves para que se nos sube la temperatura. Pon un tenedor en el microondas. Vale, no intentéis esto en casa, chicos. Nunca jamás intentéis esto. Vale, ya está. ¡Se explotó, chicos! ¡Se acaba de explotar el microondas! ¡No podéis ser! No me lo puedo creer, pero bueno. Eso... Eso sí. Vale. No vamos ahora a poder. ¡67 con 7! ¡No estás enferma! ¡Necesito más calor, chicos! ¡Ahora mismo! Vale. Es que no sé qué más puedo hacer, chicos. La verdad. Yo creo que he intentado todo. Todo. Es que he hecho muchísimas cosas. Pero, bueno. ¿Sabéis qué hago? Vamos a quemar el coche. Que esto va a ser lo más interesante. Vale. Vamos a verter la gasolina. Y... ¡Perfecto, chicos! Y ahora lo que tenemos que hacer es encender el fuego. Ya está. ¡Qué, chicos! Acabo de tirar un pedo enorme que... ¿Veis? Y se quema el coche. ¡Se quema el coche! Y se explotó. ¡Ay, chicos! ¡Qué ilusión! Y nos ha aumentado... ¿30? ¿30 grados para nuestra temperatura? ¿Sigas aquí? ¿Pero qué haces aquí? Es que el padre no tiene ni idea que acabo de quemar el coche. ¡97 con 7! ¡Tienes que ir a clase! ¡No tengo que ir a clase! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, tengo una idea. Sí, hemos quemado ya el coche. Hemos quemado mis deberes. No, es que he hecho un montón de cosas para que se nos sume la temperatura. Vamos a nuestro jardín. Bueno, vamos a fuera de casa. Y, chicos, vamos a quemar los árboles que están al lado de mi casa. ¿Veis? ¡Es que los tengo que quemar! ¡Los toco y ya está! Y... ¡Uy, madre mía, chicos! ¡Miren que todo el bosque se queda solo porque he tocado con un dedo un árbol! ¿Veis? Y que ha empezado... No, pues ha empezado eso. Vale, ahora vamos a decir a nuestro papá que estoy enferma. Que sí, papá, sigo aquí. ¡Déjame en paz y ya está! ¡Ah, 127 con 7! ¡Al cole! ¡Debes ir! Sí, tengo que ir al cole, pero hoy no. ¿Y qué hago? A ver, he quemado todos los árboles, el coche, los deberes. He hecho todo. Bueno, y un montón de cosas más. Pero... Chicos, ¿sabéis qué? Tenemos una piscina ahí. Y si tenemos una piscina ahí, entonces... Vale, chicos, vamos a abrir la puerta. Vamos a cerrar. ¡Claro que sí, chicos! ¿Qué pasa? Vale. Y sabéis que vamos a intentar a llenar la piscina con lava. Vale. Vale. Grande Ignicio, maestro de las llamaradas. Le ruego, acuda a mis plegarías. ¿Ignacio? ¡Ey! ¡Oh, noble Ignicio! Le imploro que eteste mi humible piscina con el calor de mil soles. ¿Qué? Por favor, llena mi piscina con lava. Ah, vale, tío. Vale. Ya, chicos, miren, ¿por qué Ignicio me habla así? Chao, crack. Wow. No sé qué pasó ahí, pero bueno. Da igual. Chicos, ¿y si nadamos en esta lava? Ay, me encanta. ¡Oh! ¿Es esto lo que me pasó? Pensaba que me iba a quemarme. Pero bueno, al final no. Vale. Ahora vamos a decir a nuestro papá que estamos enfermas. A ver, chicos. No sé qué va a pasar después porque si ya estamos haciendo esas cosas, no sé cómo vamos a seguir. 1022,7. ¡Ostras! ¡Tienes mucha fiebre! ¿Qué? ¿De verdad, padre? Ah, espera. No, lo he tenido mal. En realidad, estás bien. No, chicos. No, 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 no. No me esperaba esto. ¡No me esperaba esto! Es que, bueno. Vale. Bueno, igual, chicos. Tengo una idea. Ahora sí que tengo una idea. A ver. Ah, como ya no tengo ideas. Porque creo que he hecho todo lo que podía hacer. Vamos a intentar a encontrar algo útil en la tele. Vale. ¿Cómo lo encendemos? Ah, vale. Aquí tenemos el mando. A ver. Lo primero que vemos es ventilador. No, ventilador no lo necesitamos porque así vamos a perder nuestra temperatura. Hielo. Hielo. Tampoco. Si nuestra casa está quemada. Tampoco. Si he perdido a Ibuz. Tampoco. ¡Oh! ¡Dragón! Si quieres que te queme tu casa, tienes que llamar a este dragón. Vale. Vamos a llamarle. A ver. Aquí está el teléfono. Ah, 321-456. Eso es. Le llamamos. Vale. Vamos a esperar un poquito más. Y entonces el gatete encontró a una vaca. ¿Qué ha salido hace la vaca? ¡Muuu! Bien, bien, chicos. Me está llamando. Vale, niños. El señor dragón tiene un trabajo importante que hacer. Cuando terminemos el trabajo, acabaremos de ver el cuento. Ahora subid a mi espalda y haremos el trabajo juntos. ¿Qué, chicos? ¿El dragón va a hacerlo con los niños? Miren que está de su espalda. Bien, niños. Espero que hayáis disfrutado el paseo. ¡Arragaos fuerte! ¿En serio, chicos? El dragón acaba de quemar todas mis tragas. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Además, lo hace con los niños. Pero hemos acabado el trabajo. Ahora ya podemos volver a la guardería y continuar leyendo el cuento. ¡Adiós, dragón! ¡Gracias por ayudarme! ¡Perfecto! Ahora sí que vamos a decir a nuestro papá que estamos enfermos. ¡Miren que se nos está quemando toda la casa! ¡3.022,7! ¡No tienes de qué preocuparte! Vale, papá. Si seguimos así, chicos, no, ni os voy a seguir así. ¿Sabéis qué voy a hacer? Vamos a salir de casa porque tengo una idea impresionante. Vale, cerramos la puerta y ¿sabéis qué voy a hacer? ¡Vamos a acercar el sol con una cuerda! Así que debe recorrer a esto. Vale, ahora tiramos esta cuerda. Es que me ha obligado a hacer esto, papá. Vale, acercamos el sol. ¡No! ¡Voy! Acercamos un poquito más el sol. ¡No voy a ir! Chicos, preparaos para esto. Preparaos para esto, para la última frase. Y acercamos más el sol al cole. ¡Que no voy a ir al cole! Ya está, chicos. Ya hemos acercado el sol lo máximo posible. ¿Y ahora? ¡Ay! ¡Miren esto, chicos! ¡Papá! ¿Cuál es mi temperatura? ¡8.522,7! ¡Ostras! Tenías razón. Después de todo, tienes un poco de fiebre. Supongo que deberías quedarte en casa hoy. De acuerdo, papá. ¡Sí, chicos! ¡No voy a ir al cole! ¡En serio! Dejo un like si te gustó este video. Suscríbete al canal y presiona la campanita para que no te piedras mis nuevos videos.